El día de hoy vamos a conseguir la skin de BobEsponja.exe en StumbleGuys Y es que haremos cosas muy raras para poder conseguir esta skin Y recuerda poner el código de SER en la tienda porque si no lo haces Mr.Stumble te irá a visitar en las noches, WTF Bueno gente, vengo llegando aquí en mi casa y pueden ver que me llegó esta carta que amigo, tiene como que una calaverita Se ve muy rara, está como que manchada de algo raro, o sea WTF Y en la parte de atrás podemos ver que trae como que la skin de banana, pero igual viene manchada como de algo rojo, no sé que es eso Ahí tiene el nombre de Bob, WTF Vale, la voy a abrir a ver que es lo que tiene y vale, vale, podemos ver como que una carta de color amarillo, pero que es esto, porque trae como que una carita feliz ahí Podemos ver que aquí adentro venía como con algo aquí rojo y podemos ver que venía el cuerpo de gatito, WTF Está muy rara, no tiene la cabeza y podemos ver aquí un bloque secreto con una calavera, WTF Vamos a leer la carta porque pueden ver que está muy grande amigo, o sea, tiene muchas cosas Hola Dessert, como sabes, este un bodega y se metió a Bob Esponja, ok, pero yo te daré la skin de BobEsponja.exe, WTF Si es que haces lo siguiente Únete a la sala 243, allí encontrarás a alguien, debes hacer todo lo que él te diga Ok, debo unirme a la sala 243 y hacer todo lo que él me diga Para empezar la carta dice que me meta a la sala 243 y que ahí encontraremos a una persona la cual me va a decir todo Así que vamos a meternos Ya estoy aquí dentro del juego y pueden ver que en mi cuenta tengo puesta la skin de la banana, o sea, WTF Yo no me la había puesto antes sino que apenas vengo entrando y esta cosa está aquí O sea, pueden verla y siento que se ve como que un poco rara, WTF Pero lo que dice la carta y es que hay que meternos a la sala 243, así que ahora voy a meterme Vamos a poner el código 243, así que deseenme suerte, ya voy a entrar Ya estoy aquí dentro del mapa y podemos ver que es el mapa de fondo de bikini Pero podemos ver que tiene el cielo como de color gris, o sea, se ve muy triste, WTF ¿Qué le pasó a este mapa? No sé por qué el cielo está de este color, pero se ve muy diferente al mapa original Ya que el mapa original no tiene de color azul En la carta dice que tengo que ir a buscar a una persona para que me diga lo que tengo que hacer Pero es que aquí yo no veo a nadie, o sea, WTF, ¿en dónde estará esa persona? Dos mil años más tarde Ya llevo rato aquí jugando y buscando, pero no encuentro a nadie WTF, y esa cosa que está allá arriba creo que es Mr. Stumble, ¿no? O sea, esa cosa de allá arriba es Mr. Stumble Ok, sí, sí hay alguien aquí arriba, vamos a ver qué nos dice Hola, tú eres el de la carta Sí, soy el de la carta ¿Qué quieres? ¿Por qué me citaste aquí? Solamente te voy a decir que vayas a buscar a la casa de tu gatito ¿Pero qué le hiciste? Él está bien A ver, digo que vaya a buscar a la casa de mi gatito Pero aquí está la casa de mi gatito Hola, mi amor, ¿cómo está? Oye, ¿qué tienes aquí? Tienes como que una carta, o sea, WTF Podemos ver que es una carta, pero... ¿Qué es eso de ahí? Es un Bob Esponja Pero esta cosa, ¿qué hace aquí? Se ve muy raro, amigo, pero mira su nariz Esta cosa da miedo, te voy a alejar de aquí ¿Qué haces aquí con esta cosa? ¿Qué haces aquí con esta cosa? La salgo con él ¡No, Mr. Stumple! Pero bueno, tenemos otra carta que, amigo ¿Quién sabe qué tiene aquí? Rojo, que la voy a abrir Ya la abrí, pero podemos ver que está muy larga Y aparte, amigo, tiene como que algo raro ahí, rojo Esta carta dice lo siguiente Debes ganarme un PVP en el mapa de los lásers O sea, ¿que debo ganarle un PVP al Mr. Stumple Que me encontré ahorita? Después únete a la sala 4, 2, 3, 1 Y todos van a ir por ti Debes ganar la partida Ok, tengo que ir a esa sala La carta dice que ahora debo unirme a la sala 1, 1 Y ganar en un PVP en el mapa de los lásers Ya estoy aquí dentro del juego Ahora voy a poner el código 1, 1, 1 Ya estoy aquí en la partida Y podemos ver a este hacker A este Mr. Stumple De este color Que se ve bastante raro O sea, what the fuck, amigo ¿Alguna vez habían visto a Mr. Stumple así? Pero podemos ver que este hacker Parece como que un botsito Porque mira como brinca O sea, no son unos movimientos normales Que haría como que un jugador normal Como yo que me estoy moviendo aquí para allá Podemos ver que él se mueve muy poco Y pues amigo, parece un botsito Lo bueno es que traigo este mote de la espátula Para pegarle y así tirarle y ganar el PVP Porque a ver, no me dijo nada sobre usar emotes O algo así Y no sé si es que este hacker traiga emotes Porque si no A ver, mejor me voy a alejar de él Porque pues si no me vaya a meter algún emote Y vaya a perder Pero podemos ver que no hace nada O sea, nada más brinca O sea, what the fuck A ver, cuidado con los lásers Porque si no Uy, voy a perder aquí, ¿vale? Voy a perder aquí Este hacker Va a parecer es un pro, ¿eh? No le cuesta nada brincar, ¿eh? No le cuesta nada Uy, aguas, uy, uy Casi me caen Casi me caen los lásers Uy, amigo, what? Emote No, 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 lo fallé Tome No No le pegué No le pegué No le pegué Uy, sobrevivo Tengo que ganarle menos en brincar Uy, ¿cómo es que? Sobrevivo No, no le pegué No le pegué No le pegué A ver, me voy a hacer un poquito él Aquí Venga, venga No 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 Emote No, 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 no Tampoco le pegué Con el emote Emote No, no, no No me sale el emote Ahí está Emote No No Uy, le gané Le gané Quedamos minutos Pero podemos ver Que murió Pero no le pegué Ningún emote What the fuck Hemos pasado La siguiente ronda Ahora la carta dice Que debemos unirnos A la sala 4, 2, 3, 1 Y que todos irán por mí Y debo ganar Esa partida Todo sea por esa skin de BobEsponja.exe Que a ver Yo sé que Mr. Stumble le va a ganar Ya estoy aquí dentro del juego Y pueden ver que ahora me pusieron la skin de BobEsponja Podemos ver que está vestido como del este Como mago Podemos ver maní por ahí en su traje Pero amigo Qué buen skin Pero ahora Como dice la carta Debo entrar a la sala con el código 4, 2, 3, 1 Así que ahora voy para adentro Para esa skin de BobEsponja.exe Podemos ver que ahora estamos aquí en el mapa Pues este es el base de carnada amigo Allí podemos ver la casa de BobEsponja La casa de Calamar La casa de Patricio Y si es cierto lo que decía el hacker Podemos ver que aquí están los zombies Que ahora viene por mí Este viene por mí Corre, 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 corre Viene por mí, viene por mí Podemos ver aquí un coche Que está aquí estrellado What the fuck Qué le pasó a este coche Pero mira Mira la multitud que viene por mí Mira todos vienen por mí Lo bueno es que traigo este mote Que a ver si es que funciona Uy amigo Se cayeron Pero se están cayendo Se están cayendo Se están cayendo No pueden pasar No pueden pasar Me voy a venir a esconder Por esta parte A ver si es que no me encuentra nadie No te convertís en Calamaro ¿Verdad? Ok Me voy a venir a esconder Aquí por los coches Uy ya podemos ver que aquí están Aquí vienen por mí Aquí vienen por mí Pero los voy a pegar con la espátula Uy ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? ¡Tomen! Uy amigo Lo saco volando Uy ya te vi bichón Ya te vi Podemos ver que ya está el hacker O sea What the fuck Y podemos ver que también Están como que flotando Pero ¿Qué hacen estos? No que venían por mí Voy a ir a ver el hacker A ver si tienen algo que decir Uy Aguas agua Ahí me estaban esperando Me estaban esperando Ey no vienen por mí No vienen por mí Venga 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 No Corre 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 ¿Podemos ver que aquí están esperando también el hacker? Voy a brincar con el hacker Uy 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 No 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 me voy a caer Me voy a caer No 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 me quedé encerrado Me quedé encerrado brinco Uy me quedé encerrado Ahora brinco aquí Bien Y ahora aquí Aquí Uy voy a ver al hacker Uy What the fuck Aquí está el hacker What the fuck Lo voy a vender Le pego y lo vendo No lo sé Pero aquí están todos abajo Ya vinieron por nosotros Vinieron por nosotros Están todos aquí abajo Ayuda A ver si es que no suben No sé si voy a aventar al hacker El hacker no me va a aventar No me va No me pegó el hacker Me pegó el hacker No estoy abajo Estoy abajo No vienen por mí Uy 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 Aguas venían por mí Aguas que venían por mí No no creo que sí llegan ahí Creo que sí llegan ahí Así que voy a brincar otra vez aquí Pero a ver Voy a subir al baile de carnada A ver si hay algo Así que Adiós hacker Adiós hacker Adiós hacker Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí A ver si no vienen por mí Se viene aquí escondido Donde están los coches Y podemos ver que el hacker Se viene conmigo Pero aquí vienen por nosotros Aquí vienen por nosotros Uy 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 El hacker sigue ahí parado Como si nada What the fuck Pero no Vienen por mí Vienen por mí No 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 Vienen por mí Voy a brincar por acá Corro 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 Uy El hacker se quedó ahí No no el hacker sigue ahí El hacker sigue ahí Creo que tengo que ganarle al hacker Creo que tengo que ganarle al hacker Así que voy a ir a pegarle Para que se Uy me quedé atorado en el coche Uy tío Voy a ir a pegarle Para que los zombies le vayan a pegar Uno es que vienen por mí los zombies Vienen por mí los zombies Ese hacker que hace ahí Uy venga 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 No emotes Y le pegué Uy casi quedó con el zombie Uy está ahí parado No me hace nada No me hace nada No me hace nada Uy miren Es que siguen aquí Siguen aquí Vienen por mí Vienen por mí Todos y aparte Uy uy Les pegó el zombie Muy bien Les pegó el zombie Pero el hacker no se No se sale de ahí Tengo que ir a sacarlo Tengo que ir a sacarlo Así que tome Tome No no le pegué No le pegué Ok ahí está Ahí lo saqué Bien Bien lo convertí Ganamos Ganamos Traicionó el hacker Pero por fin ganamos Le ganamos otra vez al hacker Pero ahora la carta dice Que debo borrar mi cuenta Con todo lo que tengo Y me darán una cuenta Con un skin rara Ok La carta dice Que tengo que borrar mi cuenta Ya estoy aquí dentro del juego Pero quiero que vean Lo que tenía en esta cuenta Y es que amigo Tenía todas las skins Absolutamente todas las skins Hasta skins que no habían Salido amigo Pero ahora tengo que borrarla Por la skin del bobesponja.exe amigo Pero que le pasó Porque está así What the fuck Así que ahora Debo venir aquí a la configuración Y creo que era aquí en privacidad Vale Uy aquí dice borrar cuenta No quiero hacerlo Pero voy a borrar mi cuenta Tengo que poner aquí Eliminar Para poder seguir con la de borrar mi cuenta Así que le voy a dar aquí A ver venga Uy esperando Si borré mi cuenta No puede ser Ahora me pide mi edad No No puede ser que la haya borrado Ya por fin hicimos Todo lo que decía La carta Por fin la terminamos Pero a ver Decía si ganas Entra a la sala Bobesponja.exe Y ahí te doy la skin de bobesponja.exe Aparte creo que este bobesponja.exe Aparte creo que este bobesponja hace cosas muy raras Porque yo no encuentro a Mr. Stumble Ya no está Pero bueno Voy a entrar a la sala 333 Oh what the fuck ¿Qué hago aquí? Oh what the fuck Aquí está el Mr. Stumble Hacker ¿Pero qué haces aquí? What? Ahora que llegaste Te voy a enseñar la skin de bobesponja.exe Pues deberías dármela Porque hice un montón de cosas Para poder conseguirla Y pues no la veo por ningún lado O sea ¿Dónde está esa skin? Ese skin te la voy a dar Pero te voy a enseñar un video de cómo es Lo que estás viendo es Cómo se puede jugar la skin de bobesponja.exe Dentro de Stumble Guys Podemos verlo en muchísimas partes Pero en Stumble Guys Ahí también se puede ver Pero si quieres conseguir la skin de bobesponja.exe Debes ver el siguiente video Porque si no No vas a poder conseguirla ¡Gracias!